¿Qué es lo que le recomendaría a una persona para saber si le gustaría estudiar biología? ¿O qué para llegar a ser un biólogo? Bueno, el tema que se maneja mucho en cuestiones de qué carrera voy a escoger es la vocación. Yo le llamaría más una cuestión de trayectoria individual. Yo pongo mi ejemplo. Yo desde que era niño tuve un gusto muy particular con los animales, pero desarrollé un gusto muy especial con los reptiles y los antiguos. Entonces yo sabía que la única manera de llegar a conocerlo bien y llegar a la naturaleza de estudiar la carrera de biología, a lo mejor antes de eso tuve la oportunidad de estudiar psicología, alguna vez quise ser químico también, pero finalmente la biología me atrapó. Y una vez que estuve dentro de la biología, me fui yendo hacia la parte del estudio de los reptiles. Es lo que trabajé en la universidad durante casi 30 años con ellos. Y ahora con el negocio, pues sigo de alguna manera acumulando experiencia con ellos. Ya llevo cerca de 40 años. Entonces la realidad es que es una vocación, pero que ya se va formando dentro. Si hay un gusto, si hay una atracción hacia los animales, pero sobre todo la parte de conocer el interior de los animales, como son las alapas, como viven, etc., pues no hay más que estudiar en los animales. Claro, claro. ¿Y en sí cuál es su animal favorito? Las serpientes. ¿Las serpientes? ¿Tiene alguna en especial? No, en general, bueno, las que me atraen más son las serpientes, que son las más peligrosas, las serpientes más rarosas. No porque me guste hacer show con ellas. Sí, claro, porque son animales que tienen una especialización tal. Es muy interesante estudiarlas. Saber por qué tienen esas características de poder y no durar los tipos de veneno, sus adaptaciones. Es algo de lo que más me atrae de ese grupo de reptiles. Claro. ¿Qué es lo que más le ha gustado de ser biólogo? Bueno, la interacción con, digamos, la interacción con el ambiente, con la naturaleza, pero la posibilidad de aprender cosas que yo alguna vez me fui preguntando, creciendo y que estudiando la carrera las pude responder. Claro. Encontré la explicación a muchas de mis preguntas, pero lo más interesante es poder ahora esas preguntas que yo me respondí, poderse las explicar a la gente en un lenguaje que entienda. Porque, pues, en la biología hablamos con un lenguaje científico. Claro, claro. Pero hay que saberle explicar a la gente en un lenguaje común lo que nosotros hemos ido averiguando con un tiempo oído y aprendiendo, en este caso con la biología. Claro. ¿Qué es lo que más le gusta de su nuevo negocio, su negocio, más que nada? Bueno, aparte, la labor social que podemos hacer que es poner una empresa que le da de comer a mucha gente, después ya nos da de comer a nosotros. Sí, sí. Pero también poder contribuir a que la gente que le gustan estos animales se pueda acercar a nosotros, no solo para comprar productos que nosotros mismos hemos arrancado, sino para que les podamos ayudar a que su afición, o el petófilos, que así se conoce, sea más fácil. Que yo le pueda decir a mi hacía, mi hacía, si así, muévele acá. Si quieres, compra los productos o ya los compraste, pero yo te doy toda la información que necesites para manejar a tu mascota. Es algo que muy pocas empresas en este medio no pueden hacer. Solamente se puede lograr cuando las cabezas de la empresa, somos dos, pues, por seño, pues, somos expertos en el área. Claro. ¿Y alguna recomendación que le daría a alguna persona que se va apenas a meter en el hobby? Yo lo que les recomiendo es que efectivamente ya tienen el hobby, tienen una inclinación, tienen una elección, una posible elección. Antes de dar ese primer paso, se empapen con la información. Puede ser en la red, pueden acudir a nosotros, podemos dar consejos. No le podemos decir que conviene más hacer esto, esto, empezar con esto. Pero antes es informarse. Es muy triste que compren por impulso, que se vaya por un impulso, porque van a comprar a su mascota y van a tratar de, en un día, tener resueltas todas las preguntas. El que les vende les va a resolver una parte de lo que a él le conviene a lo mejor, pero no van a poder resolver todo y eso puede llevar a un fracaso y se pueden decepcionar además de que van a hacer sufrir a un animal. Claro, claro. Bueno, pues la verdad, muchas gracias, señor Enrique. La verdad, ¿tendría algún número de contacto para que las personas que lo vean aquí se lo vean? Claro, mi teléfono en la oficina es el 53 17 49 03. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, la verdad. Así, Flores, la dueña de Kavia Productores. Que bueno, se trata de todos los cuyos y, vaya, bastantes cosas que ellos mismos han hecho. Les vamos a hacer unas cuantas preguntas. ¿Cómo empezó a gustarles, en especial, los cuyos y las cobayas? Híjole, fue muy raro porque no me gustaban tanto los cuyos, ¿no? Pero entonces un día llegó a mí por ahí, aquí es una parejita y son tan tiernos, tan tiernos, que pues ahí dije, mamá, voy a cruzarle una vez. Y los bebés son una maravilla. O sea, es... es un animal muy especial el cuyo porque son nobles, son fáciles de cuidar, etcétera, etcétera. Y de ahí fue que, platicando igual con otros cuyeros, pues nos dimos cuenta que no había como un criadero responsable para ellos. O sea, que realmente los vendían en estos mercados donde los venden de mayones. Sí, sí. Entonces, de ahí empecé yo a criar un poquito y pues, digo, fue subiendo porque te vas adentrando, te vas enamorando y vas buscando más cosas, pues te vas metiendo a todo. Claro. ¿Qué es lo que más les gusta del cuyo? Lo que más me gusta es su personalidad. Ellos son como personitas pequeñas. O sea, cada uno es diferente y hace cosas. Por ejemplo, cuando los tienes en la jaula, ¿cómo no sabenlos? De repente uno agarra y hace una travesura al otro y entonces el otro va y los sigue, ¿no? O también me ha tocado, por ejemplo, ver a los machos, los papás, que ven a los bebés y los bañan, los cuidan. O sea, son muy, muy amorosos tanto como entre ellos como entre nosotros. Claro. ¿Cómo es que...? Bueno, más bien, ¿cuántos cuyos mantienen? Aproximadamente. Cuando yo comencé, peleaba 10 razas. Entonces tenía más o menos unos 200. Actualmente nada más estoy criando las razas de pelo largo y la única de pelo corto es el teddy. Tengo más o menos ahorita unos 60, 70. Ok, perfecto. ¿Y cuál es la raza que más le gusta a usted? Pero la que más me gusta de justo ahorita traigo muchos chinitos es el merino. El merino, el textil y el medico. Ah, ok. Perfecto. Pues muchas gracias, señorita Nancy. Y bueno, aquí estamos con uno de los doctores de Royal Pets que se llama Sergio Fonseca. Y bueno, vamos a hacer unas cuantas preguntas. ¿Cuál es el animal que más atienden con más frecuencia? Pitones bola, por ejemplo. ¿Pitones bola? ¿Y cuál es el caso? O sea, ¿por qué las llevan? Normalmente la mayoría es por casos de problemas neumónicos. ¿Numónicos? Ok, ok. ¿Y usted tiene algún animal favorito? Los varanos. ¿Los varanos? ¿Por qué? Me gustan demasiado los varanos. ¿Cómo fue que le interesó la veterinaria? Nada, desde pequeño. Siempre me empezaron a gustar los animales, los bichos. Una cosa lleva la otra y aquí estamos. ¿Y alguna cosa que le guste especial de su trabajo? El manejo con los reptiles. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Que más bien los... Perfecto. Pues aquí está Royal Pets. Ahí está, de todas maneras, aquí está su número. Y bueno, pues aquí está el doctor Sergio Fonseca siempre. Gracias. Hasta la próxima. Estamos aquí con el señor Manuel Hinojosa, uno de los encarados de Quintalas Limas. Y le vamos a hacer unas cuantas preguntas. ¿Cuál es la especie de tortugas que es su favorita? A mí me gusta más la tortuga de leopardo. La tortuga de leopardo. ¿Por qué? Sus colores. ¿Sus coloración? Sus colores. Y aparte que es muy complicado su crianza. Nosotros en Quintalas Limas lo hemos hecho con éxito. Pero para mí es el caparazón más hermoso que hay. ¿Qué es lo que más le gusta de cuidar tortugas o reproducir tortugas? Dedicarnos con ahínco y con amor a una especie y llegar a lo máximo que es el hobby de animalero que es reproducirlas. Claro. ¿Y entonces diría usted que su animal favorito son las tortugas? Así es. ¿Terrestres o acuáticas? ¿Cuál prefieres más? No, terrestres. ¿Sí? Terrestres, sí. ¿Tiene alguna especie favorita de acuáticas? No, acuáticas no son unidad. Ni siquiera las conozco. Sí, sí. Para mí todas son japonesas. Con todo respeto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo supo que le gustaban mucho las tortugas? ¿Cómo empezó el hobby? Yo de niño, mis abuelos, mi abuelita era diabética y le decía que comiendo carne de tortuga se le iba a quitar la diabetes. Entonces compraba tortugas y las tenía debajo de su cama y nunca, nunca se comió ni una. Toda la vida tuvimos una tortuga al barrio de la cama. Un mundo. Salía a comer, se volía a meter y la dejabas de ver ocho días. Sí, sí. Y de ahí. ¿Tiene alguna tortuga que sea su favorita ahorita mismo? ¿Cuál es la saldabra? ¿Y alguna en especial que le guste a usted? Toña. Es esta, ¿verdad? Sí, sí. Esta es Toña que está aquí. La verdad está escondida. Sí. Y como última pregunta, ¿qué le recomendaría a las personas que fueran a comprar alguna tortuga? Que primero se informen. Que se informen cuáles son sus cuidados porque a veces piensan que lo caro es comprarla. A veces lo caro es tener todo lo necesario para su óptimo desarrollo. Claro, claro. Pues muchas gracias. Para servir. Marco Antonio Rodríguez es uno de los dueños de los creadores de Mark Betta. Y bueno, más que nada, ¿qué es lo que le más le gusta de este hobby? Pues me gusta criar. Primero, comprar peces de que se le ha hecho nada. para poder criarlos. Sí, claro. Y poder sacar cosas bien criadas en México y a lo mejor. Ok, perfecto. ¿Y desde más o menos desde cuándo empezó con su hobby? Hace un año. ¿Hace un año? Hace un año o tres meses. ¿Sí? ¿Y cuál es la mejor, o sea, la parte más favorita que a usted le gustaría dar un beta? En cuanto a cuerpos, comportamiento. ¿En cuanto cuerpo, más que nada? Me gusta la caudal. ¿La calidad? ¿La caudal? La caudal. Ah, la aleta, la aleta. Sí, sí. Ahí expresa mucho su poderio, su calidad. Sí, claro. Puede tener igual aletas. Sí. Ahí está el que cabalizas. Ok, perfecto. ¿Y más que nada, usted tiene algún beta que sea su favorito, que lo tengan específico? O... De mis primeras crías, Sí. Tuve uno que lamentablemente está aquí. Sí, sí. O si le pones acá unas buenas crías. Sí. Por ejemplo, esta es una cría de... Este que está aquí. Y el de la esquina de la caja es de un hermano. Gracias. ¿Es de su hermano? Sí. Ok, perfecto. Pues bueno, aquí está su stand en Animalia. De hecho, también tiene su página de Facebook, sus números y todo. Y la verdad, sí están muy padres los betas que manejan. Y bueno, pues gracias, muchas gracias, Murguía. Y bueno, es de una de las veterinarias de médicos veterinarios de aves de la Ciudad de México. Y bueno, les vamos a hacer unas cuantas preguntas. ¿Ellas rescatan aves? No como tal rescatamos aves. Sí, tenemos como la labor social de que si alguien se encuentra un ave en la calle, un colibrí, una paloma, una tortolita, nosotros, lo que es la consulta médica, la estamos dando gratis en nuestras instalaciones, en nuestras consultas, revisamos al ave, le secamos. Si el ave requiriera, no sé, una cirugía, pruebas de músicas, pruebas de sangre, cosas así, medicamentos, bueno, ya las personas que le rescató tendrían que pagarlos. Sí, claro, claro. Obviamente, nosotros, bueno, les damos la receta o se realizan ese tipo de maneras. Claro. Y una pregunta más, ¿cómo fue que le empezaron a gustar a usted las aves? Ok, yo empecé, cuando iba a quinto semestré, tuvo un pato, un pato que desanfermó, cuando iba a quinto semestré, le retiraron, entonces, cuando dieron el UNAM, el animalito, después de mucho tratamiento y todo, estaba, un cáncer en el hígado falleció y desde ahí yo decidí dedicar a aves. Sí. Y entre un año de voluntario en los hospitales de la UNAM y dos años me tuvieron contratada como ayudante de profesor y actualmente estoy haciendo mi maestría en medicina de aves. Ok, perfecto. ¿Y qué es lo que más le gusta de las aves? ¿Qué es lo que más le gusta de un ave? Depende, o sea, es que depende, las aves son como nosotros, tienen cada vez su personalidad. Sí, claro. Entonces, hay aves, por ejemplo, a las que les gusta jugar mucho, platicar, son muy hiperactivas y aves que son más tranquilas o como que les gusta que ni siquiera las molesten, o sea, depende de la actitud de la ave. Sí, claro. ¿Y qué le diría a usted a las personas que están viendo esto acerca de las aves, de los cuidados? Pues, primero, que si tienen aves las cuiden mucho, o sea, asesoren con personas que sepan que las puedan asesorar sobre alimentación, cuidado, ese tipo de cosas. Y segunda, que no fomentan el mercado ilegal. En México tenemos 22 especies de citas y dos oloros, entonces, nosotros luchamos contra eso, que se siga traficando muchas especies de oloros, porque es muy triste, lo triste es que de uno que llega con el comprador, siete u ocho ya murieron durante el tráfico. entonces, hay muchas especies que pueden adquirir que son baratas, que llegan a hablar, hay muchísimas especies que son medales, entonces, pueden conseguirlas, incluso se pueden acercar con nosotras, ya sea vía inbox o por el Facebook, y preguntarnos, oye, ¿qué especie me recomiendas? porque también, dependiendo del ritmo de vida que llevemos, es el tipo de ave que vamos a tener. Obviamente, por ejemplo, lo que son las betacuas requieren mucha atención, son aves que requieren muchísima atención, en cambio, por ejemplo, los canarios, los alopornis, pues sí requieren atención, pero no tenemos que estar tan sobre de ellos como con esas diputadas, también nos asesoramos en ese tipo de atención. Claro, bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, y síganos por Facebook, aquí estamos con Enrique Godínez González, que es uno de los que trabajan aquí con Pet Mall, y bueno, antes de empezar, quiero hacer unas cuantas preguntas sobre, bueno, ¿qué es lo que más les gusta de este hobby? Bueno, pues obviamente, primero, conocer diferentes especies, y bueno, como aquí mucho es la fauna y la flora mexicana, pues es muy importante, es muy padre jalar a toda la gente para que empiece a tener un poco más de conocimiento de la biodiversidad que hay en nuestro país, y toda la cantidad diferente de especies que hay, tanto marinas, fresques, incluso especies de plantas, es muy padre aquí también venir a ver todos los apoyos con todas las fundaciones que también trabajan en este tipo de eventos, pues para ayudar, por ejemplo, a las ubernas, para ayudar a la biodiversidad en lugares como por ahí vieron lo que era ayudar a la biodiversidad en los países, no sé, pero está muy bien porque hoy en día por todos los efectos que hay de camino, por todos los efectos de la ciudad madera, y toda la conciencia que aún es muy mínimo en este país en cuanto al cuidado que necesitamos de ahí alrededor del mundo, pues este tipo de cosas es comprar un bauta, un parte de aguas para que la gente empiece a ver cómo estamos rodeados, el mundo no nada más somos musulmanes, sino que hay animales, el insecto más pequeño, hasta el mamífero miserable, pues es un problema, entonces es muy importante que en este tipo de eventos pues asistan prácticamente todo tipo de gente en todo tipo de lugares desde el norte hasta el sur, desde los lugares más grandes a los más pequeños, los barrios, a las mujeres que están siempre en las clases más altas porque se generaliza entonces una idea y esto es tener un cambio de conciencia para en un futuro pues poder preservar las especies o dar una mejor ayuda a aquellas funciones o aquellas personas o aquellas pequeñas empresas o incluso grupos activos pues que se encargan o quieren fomentar una conciencia nueva, una conciencia clara y estamos acabando con las cosas y estamos acabando con el mundo hermano eso hace es un distinto ya modificado puede ser algo agresible vamos a hacerlo y pues se puede comenzar con estos momentos lugares que la gente vea lo hermoso que es poder tener a un reptil en el caso de Pesmal pues lo hermoso que es poder tener un reptil con los grupos que tiene una persona una persona en su vida tiene baño madre todo como quiere pues por qué no a una serpiente le puedes dar un terrario de nado por qué no a un camaleón o no le puedes dar un terrario pues que si es un animal de desierto con esmero en el desierto con sus aumoridades el alimento necesario en fin muchas cosas esas veces exóticas muy padre también porque incluso las venenosas que dan miedo la gente tiene que saber qué puede pasar si no tienes un pato con una especie de negrosa o de negrosa o de negrosa de alguna y lo mismo dentro de esas mismas especies a no tenerles miedo a porque mucha gente en una avesa la mata ve una sentiente de negrosa la mata y mejor aprende familiarizarte con ella y posteriormente puedes aprender a vivir con y a dejarlos vivir y pues a darles obviamente todo lo que es en cautiverio pues a darles su felicidad y su tranquilidad como digan lo que no está en cautiverio que es una sentencia la respetabilidad la cifra y la internación y entonces lo padre de este tipo de lugares que pues nosotros podemos admitir eso a las demás personas y la gente se va haciendo un efecto y entonces con el tiempo que se vayan haciendo este tipo de eventos como de Malia o algunos otros eventos de acuartifilia o de tines o lo que sea pues es una forma de contagiar ese amor es entusiasta por meses y meses claro es lo que me viene ahorita a la mente no pues muchas gracias no de qué bueno gracias a ti gracias a ti gracias a ti